¿Qué es la ética aplicada a los servicios de salud pública? Enfrentarnos a estos riesgos y, por supuesto, tener buenas respuestas cuando estos aparecen. ¿Qué es la ética aplicada a los servicios de salud pública? El principal riesgo del ejercicio de una ciudadanía democrática, plural, diversa, con orientación a la interculturalidad, como lo vimos en la anterior sesión, es precisamente la discriminación. La discriminación es el principal riesgo al que se enfrenta una ciudadanía democrática con orientación a la interculturalidad. La discriminación, ¿qué implica? Implica tratar con más o menos valor a un determinado grupo en desmedro de otro, a una determinada persona en desmedro de otro. Es decir, despojarla de su sentido de igualdad. Es decir, de que todos valemos lo mismo, de que todos somos iguales ante la ley, ante la aplicación del respeto, ante la actitud de convivencia con los demás. Es decir, la discriminación supone una valoración en la que se considera más valioso a una determinada persona o un determinado grupo que otro, en función de sus rasgos, de sus características, en función de sus capacidades, de su orientación, de su identidad, o de dónde viene, o a qué cultura pertenece. La discriminación supone valorar más a un determinado grupo en función de estas características, o de alguna de ellas, y menospreciar o infravalorar a otro grupo, precisamente porque no comparte alguna de estas características que suponen un criterio valorativo para el discriminador. Estos son cuatro casos de discriminación en el Perú. Vilma Palma tiene en casa un negocio donde elabora yogurts. Pese a demostrar capacidad para manipular los utensilios y los alimentos, poco antes de concluir su formación superior, fue discriminada por algunos profesores, quienes se opusieron a que continuara asistiéndolos en el laboratorio donde realizaba sus prácticas, debido a una discapacidad. Me trataba muy mal, o al final decía que esa discapacidad no me atienda. Sentí un dolor tan grande dentro de mí, una impotencia de decirle, ¿por qué? ¿por qué no se acercan a mí? ¿por qué no me preguntan si yo puedo o no puedo? ¿por qué no escuchan cómo hablan con la gente? Es horrible, yo no quiero que nadie más pase eso. Tener una discapacidad no impide desenvolverse eficientemente en el trabajo. Vilma lo ha demostrado. Jorge Chávez y tres de sus amigos fueron detenidos el año pasado en las inmediaciones de un conocido centro comercial. Sin mayor explicación que el prejuicio, una visita al distrito de Miraflores para expectar un evento deportivo, se convirtió en una pesadilla difícil de olvidar. Yo no sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Nos dijeron que hemos estado robando. Primero nos dijeron que estaban robando al paso, luego dijeron que hemos estado dentro del arcomar robando y que todo lo que teníamos era producto del robo de esa noche. No sé, por haber ido a Miraflores, que como me dijo un policía, me agarró del pelo y me levantó la mirada hacia él y me dijo, nunca más regreses a Miraflores, nunca más regreses a Miraflores. Repítelo, me decían. Ese es un acto de racismo. La delincuencia no se define por la raza o por la apariencia física. Elena González vive y trabaja en Ayacucho, donde se dedica a la venta de quesos y algunos productos agrícolas. Al igual que muchas mujeres campesinas, ella es víctima de diversos actos de discriminación de quienes no hablan su mismo idioma. No, 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 no. Nuestra diversidad étnica y lingüística es una de nuestras mayores riquezas, respetémosla para conservarla. Hace poco más de cuatro años, siete niños fueron infectados con el VIH en el Instituto Materno Perinatal de Lima. Carmen Guevara, madre de uno de ellos, ha tenido que enfrentarse al estigma asociado al VIH en la búsqueda de un trato digno para su hijo en el colegio. Él también tenía que estudiar como todo niño. Me dijo, no señora, me dijo así, usted me lo trae sanito, si no, no entra. A mí el especialista de la UGEL me ha dicho así, que vea un niño así, que lo retire. Yo le digo, señorita, esta es la tercera discriminación que yo tengo, no señora, es que mi niño está expuesto, me dijo así. ¿Qué? Mi niño está expuesto. Ahí sí me amargué, yo le dije, mi hijo es el que está expuesto, no son niños, le dije yo así. Porque mi hijo a veces tiene sus defensas bajas, le dije yo así. Yo me sentí impotente y humillada, como si fuera que yo hubiera provocado esto. Pero tengo que seguir adelante por él. Y voy a seguir dando la cara por él. Porque él no tiene por qué, ni yo ni él tenemos por qué bajar la cabeza, porque nosotros no hemos hecho daño a nadie. Se calcula que 76 mil personas en el Perú viven con VIH SIDA. No a la discriminación. Discriminar nos denigra como seres humanos. Aprendamos a respetar los derechos de todos y todas. No a la discriminación. Ejemplos hay muchísimos. Podemos encontrar la discriminación por orientación sexual, por ejemplo. Todavía nos enfrentamos a este tipo de discriminación como un problema cotidiano y recurrente en nuestro país. Todavía pensamos que las personas que tienen una orientación sexual homosexual son personas que no tienen el mismo valor que aquellas que tienen una identidad sexual de carácter heterosexual, digamos. Y por lo tanto los discriminamos. La discriminación, ¿qué supone? Supone la humillación, supone la exclusión, supone la no atención adecuada a estas personas por su orientación sexual, por su identidad sexual. Por hacer expresa, evidente, su identidad sexual no heterosexual. De la misma manera ocurre todavía con las mujeres, aunque suene insólito y aunque suene increíble, todavía las mujeres en este país son discriminadas. Y son discriminadas, por ejemplo, cuando en un trabajo por cumplir las mismas funciones que un hombre, ganan menos dinero, reciben una menor remuneración por el solo hecho de ser mujeres. Inclusive, en casos en los que están más capacitadas y tienen más experiencia, el solo hecho de ser mujeres implica para muchas empresas y lamentablemente todavía para algunas entidades públicas, no reconocer el mismo salario en ellas que el que percibe un hombre por ocupar el mismo puesto con los mismos requerimientos. De la misma manera, de la misma forma ocurre con los grupos etarios. Las personas de la tercera edad son todavía discriminadas en nuestro país por el solo hecho de ser ancianos o ancianas. No se les toma en cuenta en la provisión de los servicios públicos, en el acceso a los servicios públicos. No se les toma en cuenta en muchas ocasiones para desempeñar funciones para las cuales todavía tienen las capacidades. Por ejemplo, para acceder a puestos de trabajo en los que podrían desempeñarse porque cumplen con el perfil, porque tienen la experiencia y porque sobre todo tienen la capacidad para poderlo hacer. Pero el solo hecho de no ser joven ya supone una barrera de discriminación para esta población para no poder acceder a un puesto de trabajo muchas veces. No sé si ustedes son conscientes de que muchas de las convocatorias que existen para determinados puestos de trabajo se colocan rangos de edades todavía. Cada vez menos, es cierto, pero todavía hay algunos o algunas convocatorias que colocan rangos de edades para evitar que personas mayores puedan postular a dichos puestos de trabajo. Otras formas de discriminación son aquellas basadas en el origen del pueblo, de la comunidad o aquello en lo que conocemos o que comprendemos como identidad cultural. Es decir, muchas personas todavía son discriminadas por no ser de la ciudad, por no ser de la capital, por provenir de una determinada región o de una determinada provincia o de un determinado distrito o de una determinada comunidad campesina o indígena amazónica. Y por lo tanto, estas personas, en función de su origen, no son incorporadas, no son aceptadas para poder ocupar puestos, para poder recibir servicios o simplemente son humilladas en su integridad psicológica, en su integridad moral, por pertenecer a una comunidad o un pueblo originario. La burla, el menosprecio, son todavía formas muy extendidas de discriminación en nuestra convivencia social, en nuestro país. ¿De qué nos habla todo esto? Pues nos habla de una débil ética pública basada en el sentido de la igualdad y la no discriminación que debe operar y primar en todas nuestras relaciones públicas, en todas nuestras formas de convivencia en el espacio público con las demás personas y también al interior de las instituciones públicas, privadas o de la sociedad civil que deben generar mecanismos para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a ellas y acceder a los servicios que prestan sin tener ningún tipo de discriminación por cualquiera de los motivos que he mencionado y quizás otros. De tal manera que una ética pública es una ética compartida, una ética en la que el respeto de ciertas reglas o de ciertas normas comunes organizan nuestra convivencia social y estas reglas comunes son precisamente la primera, tratarnos por igual, tratarnos como iguales con un mismo sentido de respeto a nuestra dignidad humana ser capaces de reconocer que esa dignidad es la misma en todos los seres humanos, en todos los ciudadanos y ciudadanas de tal manera que una ética pública se basa en primer término en el respeto al sentido igualitario de todos los ciudadanos y ciudadanas lo segundo es que una ética pública se basa en el sentido de no discriminación es decir, el respeto a la igualdad trae como consecuencia o debería traer como consecuencia a la no discriminación a otros seres humanos, a otros ciudadanos y ciudadanas por último, una ética pública debe basarse en la generación de relaciones entre actores públicos, privados y de la sociedad civil basadas en la búsqueda del interés público en la búsqueda del bien común es decir, una ética pública debe apostar por el respeto de ciertas normas de convivencia en el ámbito público en la que los ciudadanos y ciudadanas sean del sector público, privado o de la sociedad civil se apuntan en buscar el bien común y se apuntan en buscar el interés público por encima del interés privado por encima de los intereses personales que podrían poner en riesgo precisamente el interés público en ese sentido, la ética pública resulta necesaria como una orientación para generar una buena convivencia ciudadana y al mismo tiempo, como un mecanismo para garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas sean reconocidos y tratados y tratadas como seres humanos con los mismos derechos con los mismos deberes y con un sentido de valor fundada o fundado en la dignidad humana muchísimas gracias y y y y y y y y